With the Wii Music Entertainment ¿Dónde estoy? Nena, gira, giri Nega, love my merry Solo quiero lámparas, vengo a prender la falla Esta mierda es para esos que poseen a gallas Y que calla, dejo heridas en estas tijeras Aquí los negros te aniquilan por negarle las caladas Esta es la vida de la droga pensando que es the best No toques la hierba, nega, si es que lo ves al revés Este juego no es para todo en tu mente, téngalo bien Yo sigo fumando mi cus Peck, negue, ven de man bus Me mette los sumas, se acabí vu No hago pudú, yo bibo en mi cruz Baby, los calles tú R&B, agaché Nena, gira, 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 gira Purchase la tracción Banda, banga, banga Nega, le mamanga, banga Nega, le mamanga, banga Ay, el presidente, baby Máyevna, májiza, salika Gúma, bailo, júna, diwa, vloé, me tika Máyevna, májiza, 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 májiza Dime, moi Banda, angels, májiza, 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 naombora beh Dimeields cox,énd Twe prensa Mája, la balancola finalá Purchase your tracks today. 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 Purchase your tracks today.